Aquí estamos en un partido empatado y nos llevan a tirar en los finales. Y tira... ¡Gol! El público se vuelve a loco. Un gol para esos rojos. Eso. Y vengan a ver si me tiran. Y va a ser un gol para el ciudadano por ser un total guerrero. ¡Gol! ¡Golazo! Y el público loco como siempre. Ahora, espera. Se acomoda el jugador. Y tira... ¡Gol! ¡Golazo! Aquí voy a mover el público. ¡Qué golazo! ¡Ayyy! Una tarjeta roja para el jugador. ¡Afuera! Por eso va a tirar al portero en vez de... Bueno, vamos con el próximo participante. Y se está acomodando. Y pita el árbitro. Y... Voy a tirar. Es un... ¡Golazo! ¡Aso! Esto estuvo muy bien, ¿verdad? ¡Gol! ¡Gol! Y vamos con este... Tiro... ¿Para dónde el portero? Y ahí va el tiro. ¡Gol! ¡Tiro! ¡Gol! 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 Y el público, lo que, lo que, como siempre, y si la para, y por qué no la falla el jugador, gana. A ver, vamos a ver esto, Rodrigo. Tira, ay, que parador, el equipo gana, el equipo ha ganado, ganador. Csingin' songs that need a song, les ny joins in a beautiful game, and together at the end of the day. We all say when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!